María Eugenia Ritó decidió revelar abiertamente su breve romance con Pablo Echarri, compartiendo detalles íntimos de su encuentro romántico. Esta revelación causó un gran revuelo considerando que el actor está casado con Nancy Duplá desde 2007 y tienen dos hijos juntos, Morena y Julián. Todo comenzó con una pregunta intrigante durante su participación en el programa Intrusos. Guido Safora indagó sobre sus relaciones pasadas con famosos. Tras un breve momento de reflexión, Ritó mencionó a Pablo Echarri, explicando que su romance ocurrió durante un impasse en la relación del actor con Natalia Oreiro. Describió con detalle la experiencia, elogiando la forma en que Echarri besaba y destacando su atractivo físico. María Eugenia Ritó también reflexionó sobre su situación actual, compartiendo su perspectiva sobre la soledad y la falta de respaldo en la industria del entretenimiento. Reconoció la importancia de contar con apoyo y respaldo en el mundo del espectáculo, mencionando ejemplos como tener el respaldo del dueño de un canal o de un padrino. Expresó su deseo de encontrar un nuevo compañero que la apoye en su carrera y en su vida personal. Además, Ritó elogió a otras figuras del espectáculo que han sabido aprovechar sus oportunidades, como Wandanara, destacando su transformación y éxito en la industria del entretenimiento. En conclusión, la revelación de María Eugenia Ritó sobre su romance con Pablo Echarri ofrece una mirada íntima a la vida personal de los famosos y sus relaciones pasadas. Además, sus reflexiones sobre la soledad y la búsqueda de apoyo en la industria del entretenimiento brindan una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en su camino hacia el éxito y la realización personal. ¿Alguna vez te fueron infiel, Ritó? ¿Alguna vez te fueron infiel? Yo no soy infiel. A mí me gusta hacer, cuando estoy con alguien, estoy con la madre. Adriana. 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 ¿Pero te fueron infiel a vos? ¿Te fueron infiel? Seguramente. Ojo, que no me en corazón que lo siento. ¿Y fuiste la segunda de alguien? No, pero en realidad, yo soy mucho, te cuento, yo soy mucho de compartir. Mi casa era de una especie de zoológico como Temaikén. que hay toda clase de todos los animales y había todos los animales. Todos. Sí, cuirno, cuir, tránsito. Sí, exactamente. ¿Pero Ritó, fuiste segunda de alguien? ¿Fuiste amante de alguien? No, 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 no. ¿Y alguien importante? Siempre primera. ¿Y saliste con famosos, Ritó, que no sepamos? Ay, con todo. Una vez salí con un famoso, pero yo no era famosa en ese momento. ¿Y quién era? ¿Y quién era? La gente te ama. Es un actor, sale con una actriz. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Pero en ese momento no salía con esa actriz. No pasa nada. ¿Cuántos años? ¿Cómo era conocida? Pablo Charri. Pero ahora no era conocida. Contanos todo. Y él estaba sola en ese momento. Chicos, yo estaba, me acuerdo que era chiquita. ¡Ay, le encanta! ¡Paren! Charri nunca estuvo solo en Oreiro. ¿Cómo besa? ¿Después de Oreiro fue? ¿Cómo besa? Fue en un impasse que tuvieron. ¿Con Natania? ¿Cómo besa? Y la tiene re linda. Bueno, chicos. ¡Por favor! No sé si quiero cargar con esa información. Bueno, me he volvido. Esto va bendito. Esto va bendito. Chicos, déjenlas. Pará. ¿Cómo me he conocido? No está diciendo nada grave. Yo no era conocida. No importa, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se dio? Ni inspirando. ¿Cómo se conocieron? Yo estaba en La Diosa y un amigo... ¡La Diosa! Él tenía pelotar con esa época. Ya prescribió. Yo no era conocida. No, no, para nada. Ni ahí, ni ahí. Creo que capaz que a los dos años, ponenle, que habría sido conocida. Y había un amigo mío, que era un amigo de él, y me dice, bueno, Pablo se va a ir. Yo te voy a llevar a esa dirección. Había dejado en Inconquistable Corazón, ya era famoso. Él ya era famoso, y estaba ahí nomás que se había peleado con Loreiro. Loreiro, que ahí vi que venía. Que habían tirado el pollo con los dólares de la basura. Bueno, estaba eso, que se habían peleado, que iban a ir. Era un impasse. Entonces, él claramente estaba a bailar y me dice, no, vos te voy a llevar a un departamento. Sí, vamos, y nos enfiestamos con una amiga también. ¡No! Divina la pasamos. Cada vez se pone mejor. Nos intercambiamos. Así que divina. Besa, chicos. Los besos de Charri, na. Eran de novela. De novela. Lo que tenía abajo también es de novela. ¡No! Por favor. Por favor. Perdón. No pidas, perdón. No me mataste a nadie. Los papatos, chicos, no me mataste a nadie. Los zapatos. Eran increíbles. Acá hay problema con eso, no se puede decir nada. Escúchame, Risto, ¿vas a volver? ¿Vas a volver? Que vuelva.